Águilas Ibaeñas es algo más que un equipo de béisbol Águilas Ibaeñas es la pureza de un sentimiento que hace más dulce a los panales Con la rica miel que destila el águila cuando sus alas revolotean y su vuelo es alto y seguro Águilas Ibaeñas es el corazón de una pasión que nos une Y la alegría que permanece entre nosotros Félix Fermín comandó una tropa de soldados que con uniforme de peloteros dejaban un pedazo de sus vidas en el terreno Contra todo pronóstico llegamos al umbral de la puerta que lleva a la final No hemos perdido, pues nunca el campeón siente derrota Tan solo aprendimos de cada experiencia para fortalecernos en el futuro inmediato Hoy, el consejo directivo, personal administrativo, todos los empleados y nuestros héroes Esos peloteros que aceleraron nuestros latidos provocando todo tipo de emociones Dan las gracias a un país La República Dominicana Y en especial a una región Nuestro Sibao Águilas Ibaeñas Una familia de fe inquebrantable en Dios cuya mayor virtud es nunca rendirse Da las gracias a todos los seguidores Abonados y público en general Que sufrieron, lloraron, aplaudieron y gozaron con nosotros Los aguileños tenemos las cabezas en alto Porque hoy la mayor de las victorias está frente a nosotros Ya que estamos seguros que este 2020 en su calendario Tiene un octubre Y en octubre De nuevo volará el águila Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Idea, producción y voz de tu locutor Miguel de Jesús Rodríguez Dios Dios Dice Aguilucho Cristi, dejemos esto y vamos a jugar pelota No, no, por eso es pelota no Pelota Aquí lucho soy Y de corazón Aquí lucho soy Pero de corazón